Este festival interescolares ha avanzado de una manera realmente satisfactoria. Han sido dos escenarios deportivos que se han prestado desde la Administración Municipal, que es el CIC de las Ferias y el Coliseo de Aventura Castillo, que se adecuó para poder hacer parte de este festival. Últimamente se ha ido desarrollando con normalidad desde el comienzo hasta el final. Bueno, este festival aproximadamente se comenzó más o menos hace 20 días, aproximadamente un mes. La verdad, los partidos se han venido desarrollando con total normalidad. Muchas veces se encuentran algunas falencias o algunos problemas, pero son fáciles de desarrollar o de solucionar. Se han encontrado partidos ya por W, pero no es por motivos X o Y que de pronto los muchachos no quieran jugar, sino que de pronto se han encontrado problemas en la casa o problemas en los colegios que de pronto no les permiten con el libre desarrollo del partido. Hasta el momento han venido colegios muy fuertes. Están punteando colegios con el masculino como el Colegio de Mi Mundo Feliz. Está punteando también el Colegio del Carmen. Las diferentes sedes del Colegio del Carmen están punteando una más satisfactoria. Y como siempre, el Colegio de Isnaldo también está punteando muy satisfactoriamente. En la rama femenina nos hemos encontrado muy bien con el Colegio Isnaldo, que la verdad ha venido desarrollando una actuación increíble, igualmente con el Colegio del Politécnico. De la edición de deporte se da la reiterada invitación a los padres de familia, a los profesores y a toda la comunidad de la obra para que tengamos apoyar a estos chicos, a los próximos talentos de la obra, que son los que nos van a representar más adelante. Bueno, desde la Gobernación de Calda nosotros nos vinculamos a hacer equipo de trabajo con la Administración Municipal. La verdad está en mi corazón, especialmente con la División de Deportes a cargo del director Francisco Villa. Pues venimos acompañando el Festival Escolar desde hace 20 días. Venimos desarrollando la categoría infantil, preinfantil, en donde hemos tenido muy buena acogida de parte de los rectores, coordinadores de las diferentes instituciones educativas. Ellos, los profes, pues piden mucho más apoyo por parte de la Gobernación de Caldas, pero para eso estamos nosotros, para recoger todas esas solicitudes que ellos envían y ser un puente de comunicación para que poco a poco los recursos para el deporte de la comunidad de la obra, pues vayan llegando. Bueno, el programa Semilleros Deportivos de la Gobernación de Caldas viene desarrollando desde el año pasado una cobertura de 150 niños, niñas y adolescentes en los diferentes deportes que se manejan actualmente en el municipio. Hoy contamos, este año iniciamos con 130 deportistas en fútbol de salón, que ellos entrenan en los días lunes, miércoles y viernes en el Coliseo Ventura Castillo. Es un programa totalmente gratuito, extraescolar, que vincula a gran mayoría de los niños del municipio de La Dorada.